Hola, mi nombre es Alessandra Stucchi y esto es Dacheneco Show Noticias Calientes. El Miss Perú La Pre realizará este domingo 6 de marzo una nueva edición en la que se seleccionará al Top 20. Kayare Villenele, hija de Keiko Fujimori, Gaela Barraza, hija de Carlos, Tomate, Barraza y Alondra Warak, hija de Nilber Warak, son algunas de las candidatas que lucharán por pasar a formar parte de este grupo de finalistas en el famoso Certamen de Belleza, quienes llegaron al Top 40 del Miss Perú La Pre. Aquí podrás conocer la lista completa de participantes que conforman el Top 20 del Miss Perú La Pre. Camila Mosquera, Mia Lapta, Alondra Warak, Camila Carrera, Piura, Estrella Pérez, Mia Lorena Lam, Silvana García, Trujillo, Kayare Villenele Fujimori, María Gracia Vidal, Ariana Santoyo, Sandy Marchena, Antonella Meléndez, Micaela González, Romina Señá, Lambayeque, Gaela Barraza, Cielo Laura Lobatón, Luciana García Casanova, Fernanda Quispe Yalta, María Zafiro Zapana Peralta, Dayana Palomares, Valeria Pachecho, Marcia Salinas, Lima Región, Cianco Rodríguez, Candias Capalomino, Romina Sevillano, Nicolás Tete, Cusco, Astrid Herrera, Claudia Roncal, Fernanda Albino, María Lucía Horna, Briane Salazar, Barbara Trisman, Francesca Buenicor, San Martín, Tabata Estela, Arancha Cerderira, Ixel So Fleming, Camila Hernández, Orianka Núñez Olivera, Cajamarca, Pamela Carvajal Cervantes, Alexandra Saavedra. ¿Quién se llevará la corona? Recuerda suscribirte y dejar tu like.